Buenos días. Bien, voy a ser breve, porque tenemos poco tiempo. En primer lugar, decir que el consejero Sánchez y el Gobierno del Partido Popular siguen asfixiando a las universidades públicas de la región de Murcia, sigue asfixiando a la UNED en todos sus centros y extensiones y al Partido Socialista esto le parece seguir profundizando y seguir rompiendo en el principio de igualdad de oportunidades tan imprescindible para la sociedad murciana y para el futuro de nuestra región. Este año se han reducido las transferencias corrientes a las universidades públicas en nueve millones de euros, reducción que se suma al brutal recorte que sufrieron el año pasado. Pese a que los grupos parlamentarios de la oposición estamos frontalmente en contra de estos recortes, pese a que los rectores, los docentes, los profesores, los estudiantes también lo hacen y también están en contra. El consejero insiste en que vamos por el buen camino y en que este va a ser el camino de la recuperación. Recordarles, simplemente y para terminar, que la Dirección General de Universidades no solo ha visto reducido el presupuesto de este año en más de ocho millones de euros, sino que el año pasado el mismo programa sufrió un recorte de veinticinco millones de euros. Por lo tanto, estamos llegando a una ecuación que nos va a llevar a la ruptura total del acceso para todos los ciudadanos por igual, para todos los jóvenes por igual, a las universidades públicas. La misma deuda que teníamos, menor financiación por parte del Estado, menor financiación por parte de la comunidad autónoma, menor becas, menos transporte para las universidades también, para la movilidad, menor financiación a la investigación. En fin, la ecuación de todo esto solo es mayor exclusión social y mayor desigualdad social.